Realmente el vestido y su elección es la parte más emocionante y más compleja de una novia a la hora de casarse. Por eso a continuación, a pedido de todas nuestras seguidoras, vamos a repetir la nota junto a Gaby López en su última prueba de vestido junto a Viviana López. Que lo disfrutes. Estoy con Gaby López compartiendo su penúltima prueba de vestido. ¿Cómo vivís este momento? Y la verdad que muy nerviosa. Por parte tranquila porque nos ha pasado que gracias a Dios nunca hemos tenido ningún problema en ningún tipo de prueba. Entonces por un lado nerviosa y por otro lado tranquila diciendo bueno ya estamos, no queda nada. ¿Cómo empezó toda esta idea que se fue volcada hoy en lo que es el vestido? Mirá, en realidad me ha pasado algo que no sé si es muy común en todas las novias. Me enamoré de la tela. Entonces todo el mundo, ¿y cómo es tu vestido? ¿Cómo es el modelo? ¿Le haces espalda? No sé, ¿por qué es tela? Es tan linda la tela que hasta la misma Viviana me decía, olvídate que hagamos un corte, que le cortemos la espalda porque no te voy a matar la tela. Es un crimen cortar la tela. Me enamoré de la tela, de ella por supuesto la trajo de un viaje y la verdad que el modelo salió solo. La tela hace todo. ¿Importante eso de la confianza cuando te están haciendo algo tan importante? Sí, más que importante, fundamental. Súper fundamental porque me parece que si no hay confianza hasta a veces no te animás a marcarle tal vez lo que a ella le encanta y a vos no te gusta. Pasa que no todos los cuerpos son lo mismo y el hecho de que a ella te quiera resaltar algo que tal vez no es lo que vos querés resaltar, si no tenés confianza, entrás en un terreno complicado, fundamental la confianza. Y ella te abre así las puertas de la confianza, una divina. Vamos a ver la cola y después vamos a ver el ruedo. ¿El vestido cumplió con las expectativas? La superó. La verdad que la superó porque me pasó que tenía mil fotos de mil vestidos y decía bueno voy a sacar la cola de este, el escote de acá, la espalda del otro y al tener la tela todo me simplificó la vida. Pues sí, ya está, hay que ponerse y listo. Y como novia, ¿qué consejos les das a todas aquellas que están buscando su vestido ideal? Dos consejos, arranquen con tiempo, enamorense de su tela porque te va a pasar que la ves todos los días y lamentablemente si no te ha gustado desde un principio no te gusta más. Enamorarse de la tela y lo otro es que una vez que ya has decidido modelo, deja de ver. Porque por supuesto que hoy en día con las redes sociales, con todo lo que hay, estás todo el tiempo mirando, viendo, dudando. Más si son novia por ahí como yo que la piensan mil veces. Una vez que se hayan decidido, cierren el tema y pasen al ramo, pasen al tocado, hagan otra cosa. Pero ya una vez que has visto un modelo y te ha gustado, mi consejo es dejen de ver otros. Bueno, muchísimas gracias, seguro muchas de las chicas que están viendo el vestido ya también se quedaron enamoradas como vos, así que habrá que lo disfrute. Muchísimas gracias y sí, ojalá disfrutarlo. Gracias. Gracias.